Vamos a ver si puedo traer recuerdos de la infancia con Toma Long. Es el morrito que sale Jojo Rabbit, ¿no? No sé, no vi Jojo Rabbit. Yo creo que sí. Parece el hijo de Franco Escamilla. Pero como que... Ah, referencia a Scarface. McAllister. ¿Qué es lo que se llama? No manches, es lo mas clasico Es exactamente como hubo uno otra vez ¿Si? Las mismas heredas, los mismos trucos El mismo concepto No se, no A mi tambien como que Es que nosotros como que ya vimos eso Ya lo vimos con mi pobre angelito entonces Si, no, no se igual Las escenas, el trailer no me... No me funciona Osea no, no se Cómo que me lo vimos cuando Vuelvo Vivir en el canal Descubrir Vuelvo Sano No Número Vuelvo No Número Vuelvo Vuelvo